Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bien, pues nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, el tema de la programación orientada a objetos y estábamos hablando de la encapsulación. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo modificar las propiedades de un objeto y ello lo haremos utilizando los denominados métodos setters y getters en programación. Bien, vamos a plantear antes el porqué de la necesidad de utilizar estos métodos. Bien, para ello nos vamos a Eclipse y tengo abiertas las dos clases que creamos en el vídeo anterior. Por un lado, la clase coche, que es la que construía nuestro objeto de tipo coche, y por otro lado, la clase principal, que es la clase que tiene el método main, que es a partir de donde se inicia todo programa Java. Y en esta clase de uso coche, pues lo que hicimos fue instanciar un objeto de tipo coche y después, desde un System of Print, pues queríamos saber las ruedas que tenía ese objeto de tipo coche. Esto es lo que hicimos en el vídeo anterior. Lo último que hicimos fue agregar, delante de cada declaración de variable, el modificador de acceso private, private, que lo que hacía era encapsular esta información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no poder modificar, pues, el valor de estas propiedades desde fuera de la clase coche. Es la clase coche la encargada de establecer, pues, por ejemplo, cuántas ruedas ha de tener un coche y para que no ocurra, pues, algo inesperado o que no debe ser, como por ejemplo, que nosotros, utilizando, pues, nuestro objeto instanciado, que en ese caso, pues lo llamamos Renault, pudiéramos hacer esto. Decirle que nuestro coche tiene tres ruedas. Para que esto no pueda ocurrir, fíjate como Eclipse me está diciendo que esto es un error, pues lo que teníamos que hacer era encapsular ese dato agregándole el private delante, ¿no? De esta forma, pues, Eclipse no te deja. Si nosotros quitamos el private, pues, en este caso, Eclipse sí te deja. ¿Veis cómo el error desaparece automáticamente? Y si nosotros ejecutamos ahora mismo el programa, me dice que el coche tiene tres ruedas. Eso no puede ser porque nuestro coche, desde su constructor, que era el método encargado de darle un estado inicial a nuestro objeto, le estamos diciendo que tiene cuatro. Entonces, para evitar este tipo de errores, pues, tenemos que encapsular los datos. De esta forma, pues, Eclipse no nos deja realizar esta opción y si intentamos ejecutar el programa, pues, a pesar de que le decimos procede con el código, pues, nos da un error. Bueno, y bien, es ahora, después de encapsular estos datos, cuando surge la duda o la pregunta de, entonces, ¿cómo puedo yo saber las ruedas que tiene el coche? Es decir, ya hemos visto que no podemos modificar desde fuera de la clase coche las ruedas de nuestro objeto de tipo coche, pero imagínate que yo quiero saber cuántas ruedas tiene. O quien dice ruedas, imagínate que queremos saber, pues, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, el motor, el peso. Bueno, pues, está claro que no podemos hacer, no podemos averiguar esta información utilizando directamente la propiedad, porque esa propiedad y las demás están encapsuladas. Luego, entonces, si intentamos, por ejemplo, saber el largo, estamos en las mismas, ¿no? Si yo le digo aquí Renault.largo, bueno, pues, me está marcando un error en largo, porque ese dato está encapsulado. Es aquí donde entran en juego los métodos getters y setters. Y esto de los métodos getters y setters, pues, tiene mucho que ver con la programación orientada a objetos. Y tiene que ver porque no podemos modificar las propiedades de un objeto a no ser que sea a través del canal correspondiente. Me explico. Nosotros hablamos en vídeos anteriores del ejemplo del equipo IFI modular. Está claro que tenemos un módulo para el volumen, por ejemplo, y tenemos un módulo para el lector de CDs. Estos dos módulos, de alguna forma, deben comunicarse entre sí. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para modificar el volumen de la música que sale del reproductor de CD. De alguna forma, estos dos módulos están modificados. El módulo del volumen debe ser capaz de modificar, pues, lo alto o bajo que suena la música que sale del reproductor de CD. Pero no debe ser capaz de modificar, por ejemplo, el avance de las canciones, que eso se hará desde el propio módulo. O la velocidad de reproducción, ¿no? Bien, pues, este nexo que une a ambos módulos, para que podamos modificar el volumen de la música que sale del reproductor de CDs, es lo que en Java sería un método. Un método. Entonces, la forma que tienen de comunicarse las clases entre sí es a través de métodos. Es un concepto también relacionado con la encapsulación. De tal forma que, volviendo a nuestro código, si nosotros, por ejemplo, queremos acceder a la propiedad largo, pues, por ejemplo, para imprimirla en la consola y ver qué largo tiene nuestro objeto de tipo coche, tenemos que hacerlo a través de un método. No podemos hacerlo directamente manipulando la propiedad. Y ese método, pues, podrá ser o getter o setter. Vamos a ver en qué consiste un método getter y en qué consiste un método setter. Bien, los métodos setters se denominan también en programación métodos definidores. Y los métodos getters se denominan métodos captadores. ¿Por qué se le da esos nombres? Bueno, pues, porque en principio un método setter está encargado de definir o establecer el valor de una propiedad. Mientras que un método getter está destinado a captar o proporcionar el valor de esa propiedad. Es decir, por un lado, desde un setter modificamos el valor de una propiedad. Y, por otro lado, desde un getter obtenemos cuál es el valor de esa propiedad. Nosotros, en el ejemplo que hemos elaborado hasta ahora, a través del método constructor, le hemos dado un estado inicial a nuestros objetos de tipo coche. Tiene cuatro ruedas, tiene un largo de 2.000 centímetros, creo recordar, etc. Si yo quiero acceder al valor de una de esas propiedades que hemos establecido desde el constructor, deberé utilizar un método getter. ¿Y qué sintaxis tiene un método getter? Bueno, pues, la sintaxis que tiene un método getter es public, para poder acceder a él desde cualquier otra clase. A continuación del public, el tipo de dato que ese método getter nos va a proporcionar, por ejemplo, si nosotros queremos acceder o ver el valor de la propiedad largo, ese valor de la propiedad largo, pues, puede ser un dato de tipo entero, si solamente queremos que nos devuelva la propiedad 2.000, por ejemplo, ¿no? O puede ser un dato de tipo string, si vamos a concatenar ese dato con una cadena de caracteres. Por ejemplo, el largo de tu vehículo es concatenado con el valor de la variable largo. A continuación iría, pues, el nombre del método. Este nombre, pues, lo establecemos nosotros y puede ser el que queramos. Se abre una llave, el código de programación que ese método pueda tener en su interior y obligatorio una instrucción return. Bien, vamos a ver todo esto en un ejemplo práctico, que es como mejor se entiende. Vamos a crear nuestro primer método getter, pues, para poder averiguar o saber cuál es el valor de la propiedad largo y luego, si queremos, pues, haremos lo mismo con la propiedad ruedas, con la propiedad alto, etcétera, etcétera. Luego, entonces, nos vamos a ir a Eclipse y una vez que estamos ya en Eclipse, está claro que esta instrucción que creamos en el vídeo anterior no es válida, genera un error porque estamos intentando acceder a una propiedad encapsulada y no podemos hacerlo así. Voy a comentar esta instrucción de System.oprint y nos vamos a ir a nuestra clase coche. Aquí tenemos las propiedades encapsuladas de vídeos anteriores. Aquí tenemos el método constructor, que era el encargado de dar un estado inicial a nuestro objeto. Tiene cuatro ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, a continuación del método constructor, vamos a crear nuestro primer método getter. Y este método getter va a ser el encargado de proporcionarnos simplemente el largo que tiene nuestro objeto de tipo coche. Luego, entonces, siguiendo la sintaxis que acabamos de mencionar en la presentación de PowerPoint, pues, primero iría el modificador de acceso public. Hablaremos más adelante en este curso de los modificadores de acceso, pero simplemente os anticipo que el poner el public delante del método hace que este método se pueda utilizar en cualquier otra clase. Si no pusiéramos el public, pues, tampoco podríamos acceder a ese método desde otras clases. Luego, entonces, public. A continuación iría el tipo de dato que este método me va a proporcionar. Ahora, yo quiero averiguar el largo. Entonces, aquí tengo dos alternativas. El largo, está claro que es un dato de tipo entero. Si yo quisiera que me devolviera simplemente el número 2000, es decir, 2000 a secas, pues, a continuación del public pondríamos un in, porque el dato que nos va a devolver este método es de tipo entero. Pero yo no quiero que me devuelva 2000 a secas. Yo quiero que me devuelva una frase. Quiero que me devuelva el largo de tu coche es 2000. 2000. Luego, entonces, ese dato está claro que es un dato de tipo string, pues, public string. A continuación del tipo de dato que nos va a devolver el nombre que le queremos dar a este método getter. Y ese nombre puede ser el que nosotros queramos siempre que respetemos las reglas de los nombres. Es decir, no hay espacios en blanco, no hay símbolos raros. Pues, por ejemplo, a este método lo voy a llamar yo, por ejemplo, dime largo. A continuación irían los paréntesis del método, abrimos llave, y en cuanto pulsemos intro, Eclipse nos va a cerrar automáticamente el método. Si os fijáis, nada más construir este método, Eclipse nos está marcando un error. Este error lo marca porque un método getter está obligado a llevar siempre en su interior una instrucción return. Cuando veáis una instrucción return, para entender mejor el significado, lo podéis traducir por devuélveme o retórname. Está claro que este tipo de métodos nos tienen que devolver un dato, y concretamente ese dato tiene que ser de tipo string. Bueno, pues aquí nosotros pondríamos dentro de este método un return, a continuación abrimos comillas porque quiero que me devuelva una frase, y yo pondría algo así como, por ejemplo, el largo del coche es, y esto lo concatenamos con la variable largo. Aquí sí que podemos utilizar la variable largo porque, claro, la variable largo tiene el private, cierto es, aquí está, pero es que estamos dentro de la misma clase. Entonces, una variable que tiene el modificador de acceso private es accesible solo desde dentro de la propia clase, y como estamos dentro de la propia clase podemos acceder a esa variable largo. Entonces, una vez que nosotros ya hemos construido el método getter, nos vamos ahora a la clase uso coche, y recordamos que del vídeo anterior ya habíamos instanciado nuestro objeto. Habíamos dicho coche, que es el nombre de la clase a la que pertenece, nombre que le queremos dar al objeto, yo le puse como ejemplo el nombre de Renault, a continuación el operador new, y a continuación nombre del método constructor. Recordamos, ¿qué estamos haciendo concretamente con esta instrucción? Bien, pongo una clase al lado de la otra. Lo que estamos haciendo con esta instrucción de new coche es, en el momento en que el intérprete de Java lee esa línea, salta el flujo de ejecución del programa al método constructor de la clase coche, y en ese instante lo que hace es darle un estado inicial, que era el objetivo del constructor, y el estado inicial consiste en que nuestro coche tiene cuatro ruedas, un largo de 2.000, un ancho de 300, motor 1.600 y peso 500. Con lo cual, una vez que hemos hecho esto, nuestro coche ya tiene un largo de 2.000, ya podemos utilizar, después de haberlo instanciado, el método dime largo para que me devuelva el largo. Vuelvo a poner otra vez las clases como estaban. Y para hacer eso, pues lo que hacemos es decirle system.out.print, porque quiero ver esa información en consola. A continuación, nombre del coche, bueno, pues lo hemos llamado Renault, punto, y en cuanto pongamos un punto, fíjate como en el asistente de Eclipse ya me está saliendo el método que hemos construido hace un instante, dime largo. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es coger ese método de dime largo, punto y coma al final de la instrucción, de system.out.print, y ahora en cuanto le demos al play, bueno, pues lo que hará el código será acceder a ese método público, método por otro lado, que es de tipo getter, que nos devolverá, return, la cadena de caracteres, la instrucción que le hemos dicho. Con lo cual, si pulsamos el play, pues efectivamente ahora me dice que el largo del coche es 2000, ¿no? Bien, pues esta es la forma de acceder a las propiedades de los objetos, a través de sus métodos. Esto va a evitar que se cometan errores a la hora de programar, o bien sin querer, o bien malintencionadamente, o que te saltes, pues lo que sería el paradigma o las reglas de la programación orientada a objetos. Esto impide, pues que después de decirle que nos devuelva el largo, después o antes, da igual. Utilices el nombre del objeto para modificar el largo, es decir, esto no está permitido. No está permitido porque esa propiedad está encapsulada con el modificador de acceso private. Y eso, pues, hace que sólo se pueda acceder a esta propiedad desde el método correspondiente. Con lo cual, te aseguras de que estás modificando la propiedad o accediendo a la propiedad correctamente. Pero sigamos hablando de los métodos getters y setters. Mirad, en la clase principal, en la clase del main, voy a borrar absolutamente todo lo que habíamos hecho hasta ahora, dejando solamente la declaración de la clase y el método main. Y, una vez hecho esto, volvemos otra vez a nuestra clase coche. Recapitulando, lo único que hemos hecho en esta clase ha sido establecer una serie de propiedades. Propiedades que, por otro lado, van a ser comunes a todos los objetos de tipo coche y después, con un método constructor, establecemos el estado inicial de nuestro coche. Y luego, pues, simplemente para explicar lo que es un método getter, hemos creado, pues, un método de tipo getter con su instrucción return para que nos proporcione la información de la variable largo. Bueno, está claro que nuestra clase construye lo que hablamos en el vídeo anterior. Lo que construye es las características comunes de un objeto de tipo coche. Volviendo a la presentación de PowerPoint, recordamos que lo que hemos hecho hasta ahora con nuestra clase simplemente es construir, digamos, la plataforma del coche, ¿no? Quedamos en vídeos anteriores que esta es la parte común a todos los objetos de tipo coche. Pero, a partir de aquí, cada coche varía. Y nosotros necesitamos también construir el resto de características. Es decir, aquellas características que sí cambian dependiendo del coche. La parte común ya la tenemos. Pero ahora deberíamos de construir, pues, otras cosas, como, por ejemplo, los asientos que puede llevar ese coche, si el coche lleva aire acondicionado o no. El peso final del coche, porque también establecimos el peso de la plataforma. Pero después, cuando el coche esté confeccionado, pues, cada coche pesará una cosa diferente, ¿no? Luego, entonces, el peso final del coche también será otra propiedad que tengamos que establecer. Y así, pues, con un montón de características que se nos puedan ocurrir del objeto tipo coche, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Eclipse y vamos a completar esta clase, pero ahora con aquellas propiedades que sí que pueden variar dependiendo de cada uno de los coches. La parte común ya está. Vamos con lo que puede variar. Bien, vamos a comenzar por cambiar el nombre de la variable peso, porque quiero especificar un poco más. Peso va a ser el peso de la plataforma. Después, el peso del coche será diferente. Luego, entonces, lo primero que hago es modificar el nombre de la variable que declaré en vídeos anteriores, de peso a peso a plataforma, y en el constructor, pues, está claro que también lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, el peso de la plataforma de todos los coches va a ser 500. Bien. Y ahora, lo que hago es definir una serie de variables que establezcan el resto de propiedades, propiedades que podrán variar dependiendo del coche. Por ejemplo, una propiedad que puede variar dependiendo del coche será el color. Luego, entonces, string color. No le pongo ahora el privado delante para que veáis el problema que puede dar en un futuro no encapsular esta propiedad, ¿no? Bien. Otras propiedades que pueden variar, pues, por ejemplo, el peso final del coche. Luego, entonces, voy a declarar una variable a la cual voy a llamarle peso total, de tipo entero. ¿Más cosas que pueden variar? Bueno, pues, casi infinitas, muchísimas, ¿no? Pero yo solamente voy a establecer dos más. Por ejemplo, los asientos y si lleva climatizador. Por ejemplo, vamos a decir, o vamos a establecer si nuestros objetos de tipo coche van a llevar asientos de cuero o no, y si van a llevar climatizador o no. Luego, entonces, boolean. Recordamos que una variable de tipo boolean solamente puede ser false o true. Luego, entonces, boolean asientos cuero, por ejemplo, coma, climatizador. Lo que hemos hecho en esta ocasión ha sido declarar dos variables del mismo tipo en la misma línea, ¿no? Pues, bueno, para utilizar un poco de cosas que hemos visto a lo largo del curso. Luego, entonces, por un lado, ya tenemos de vídeos anteriores las características comunes que las estamos estableciendo en el método constructor, con lo cual, el estado inicial del coche, pues, ya lo tenemos establecido, pero ahora también hemos establecido una serie de propiedades o características que pueden variar dependiendo del tipo de coche, ¿no? Bien, una vez que hemos establecido estas propiedades, tenemos que recurrir a los métodos setters para establecer el valor de esas propiedades. Recordamos que, tal y como hemos visto, pues, había dos tipos de métodos, los getter y los setter. Hemos visto ya la sintaxis del getter y cómo funcionan. Public, nombre o tipo de dato que va a devolver, nombre del método y return. Vamos a ver ahora la sintaxis del setter, que es el que establece el valor de la propiedad. Bien, pues, la función, como acabamos de mencionar, de un método setter es modificar el valor de las propiedades de los objetos y la sintaxis es modificador public para que se pueda acceder al método desde otra clase. Palabra void. Esta palabra la hemos visto desde el principio del curso porque el método main lleva esa palabra, public static void main. ¿Qué quiere decir void? Void indica que este método no devuelve ningún valor, al contrario de lo que ocurre con un getter. Un método getter, como el que acabamos de ver hace un instante, siempre devuelve un valor. El que un método getter devuelva un valor implica que, obligatoriamente, dentro del método, tengamos que construir la instrucción return para que nos devuelva el valor. Bueno, pues, un método void, un método que no devuelve valor ninguno, tiene otra característica, es que no lleva return, no devuelve dato. A continuación del void, pues, el nombre del método, abrimos llave, y el código que modifique el valor de la propiedad. Esto de que devuelve valor, no devuelve valor, pues, para aquellos que comenzáis a programar, seguramente sea origen de confusión. Bueno, ya pondremos más tarde un ejemplo con el que lo terminaréis de entender. De momento, quizá deberéis quedaros con que un método que lleva void no lleva return y viceversa, no devuelve valor. Bueno, pues, vamos a utilizar por primera vez un método de tipo setter para modificar, por ejemplo, el color de nuestro coche. Y de momento, bueno, pues, nos vamos a nuestra clase coche, de momento, vamos a hacerlo de la forma más simple. Vamos a hacer que nuestros coches, de momento, todos sean de color azul. Luego, en un futuro, conseguiremos modificar esto y que podamos elegir el color. Pero, de momento, la modificación del color consiste en que todos los coches sean de color azul. Y me diréis, bueno, pues, entonces lo podríamos poner dentro del constructor, ¿no? Para que le dé estado inicial a color igual azul y así, pues, todos los coches son azul. Pues, sí, efectivamente, lo podríamos hacer así. Pero, como vamos poco a poco, de momento, vamos a hacer que nuestro primer método setter, pues, lo ponga en azul y luego ya veremos cómo modificar el color. Luego, entonces, siguiendo la sintaxis que hemos visto en la presentación de PowerPoint, iría el modificador public, a continuación, la palabra void para indicar que nuestro método no devuelve absolutamente nada. A continuación, nombre del método, bueno, pues, yo lo voy a llamar, por ejemplo, establece, lo podemos llamar como queramos, establece color. Paréntesis del método, abrimos la llave y en cuanto le damos al enter, pues, eclipse nos cierra la llave. Y aquí, pues, tenemos que modificar el color y ponerlo en azul de momento, ¿no? Luego, entonces, nombre de la variable color, que ya está definida arriba en la clase, igual, a comillas, azul. Esta variable era de tipo string, si recordáis, ¿no? Luego, entonces, recordamos dónde acabamos de definir esta variable. Esta variable la hemos definido, pues, arriba, ¿no? String color. Luego, entonces, la utilizamos dentro del método establece color y le decimos únicamente que el color va a ser igual a azul. Una vez que hemos establecido el color, bueno, pues, esto sería, voy a incluir aquí un comentario, esto sería un método setter. Esto es uno de los métodos encargados de modificar el valor de una propiedad, mientras que el que hemos declarado antes que nos informaba del valor de la variable largo es un método getter. Entonces, aquí tenéis la diferencia entre un getter y un setter. Aquí lo veis muy claro, ¿no? El getter, indicamos el tipo de dato que va a devolver y obligatoriamente la instrucción return para que nos devuelva el dato. Mientras que un setter, pues, no devuelve dato, con lo cual tiene que llevar el void, esto indica que no devuelve dato y lo único que hace es modificar el dato. Bien, pues, nosotros acabamos de modificar el color del coche, pero claro, yo necesito saber desde la clase principal, pues, qué color tiene un coche, ¿no? Entonces, para proporcionarnos el color, debemos construir otro método getter que nos informe del color del coche. Luego, entonces, a continuación del método anterior, pues, vamos a crear un getter que nos informe del color y la creación de este método getter será, pues, muy parecida a la que hemos creado antes con el largo, ¿no? Luego, entonces, aquí haríamos lo siguiente, public, a continuación, tipo de dato que va a devolver este método, es un getter, luego, entonces, string, yo quiero que me devuelva un dato de tipo string. A continuación, nombre del método, bueno, pues, le voy a decir, por ejemplo, dime color, paréntesis del método, abrimos llave y Eclipse ya nos cierra la llave automáticamente. Nos marca error porque Eclipse sabe que este método, al no llevar void, me tiene que devolver un dato. Un valor. Y como me tiene que devolver un valor, pues, hay que escribir la instrucción return y a continuación lo que me tiene que devolver. Como le he dicho que es un string, pues, entre comillas, el color de tu coche es, o del coche, vamos a hacerlo más genérico. El color del coche es, y esto lo concatenamos a su vez, con la variable color. Bueno, pues, he hecho esto, ahora sí, nos vamos a la clase principal. En la clase principal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, lo primero es instanciar un objeto de tipo coche, crear un ejemplar de tipo coche. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, pues, repasamos. Nombre de la clase, a continuación, nombre del objeto, pues, por ejemplo, lo voy a llamar así. Mira, para no hacer publicidad, lo voy a llamar mi coche. Igual, operador new, y método constructor, coche paréntesis, paréntesis. Con esta instrucción, ya le hemos dado un estado inicial, porque estamos llamando al constructor. Tiene cuatro ruedas, tiene largo 2000, tiene, en fin, las propiedades comunes. Pero yo ahora, quiero, primero, modificar el color de este coche, y segundo, después de haber modificado el color de este coche, que me imprima en consola cuál es el color de ese coche. Bien, ¿cómo modificamos el color de ese coche? Hemos visto que de momento nos lo pone siempre en azul, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, nombre del objeto, punto, método. Y fíjate cómo, al poner un punto, nos sale un asistente, y en ese asistente, pues, en algún lugar, tiene que estar el método establece color. Fíjate cómo lo tenemos, pues, justo aquí, ¿no? Y esta es la forma de acceder a un getter y a un setter, es siempre nombre de objeto o nombre de instancia, punto, y el método. Y en este caso será establece color. Luego entonces, con el asistente de Eclipse, le doy al enter, y con eso ya hemos modificado el color del coche. Una vez que hemos hecho esto, pues, necesito que me imprima en consola el color. Luego entonces, system.out.println y aquí, igual, nombre de la instancia, mi coche, punto, método. Hemos visto que el método que nos devuelve el color es dime color. Luego entonces, es mi coche, punto, dime color. Fíjate que tengo también el de dime largo, ¿no? Dime color, punto y coma. Y una vez que hemos hecho esto, pues, probamos a ver si el programa funciona. Al darle al play, tiene que salirme en consola, pues, el color de tu coche es azul. Le damos al play, efectivamente, el color del coche es azul. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos modificado con el método correspondiente el color del coche? Bueno, pues, si comento esta línea desde la cual estamos modificando el color del coche con el método setter correspondiente, lo que le vamos a decir es que nos imprima el color del coche, pero claro, no hemos establecido antes cuál es el color, con lo cual, tendrá que decir el color del coche es y una cadena vacía o nul. El color del coche es nul. ¿Por qué? Pues, porque la variable color pues, está vacía porque la hemos definido, vuelvo a la clase coche, la hemos definido aquí arriba, pero en ningún momento le estamos dando valor porque en ningún momento estamos utilizando el método de establece color. Bien, pues, hemos utilizado ya métodos getter, hemos utilizado un método setter desde la clase principal. Evidentemente, este programa pues no está terminado ni mucho menos y además aquí hay muchas cosas que no son del todo correctas. Por ejemplo, no he agregado el private delante de las variables que he definido hace un instante. En el próximo vídeo veremos qué problema va a dar esto y veremos cómo estamos obligados prácticamente a encapsular también estos datos a pesar de que son particulares de cada objeto, también debemos encapsularlos. Pero eso, como digo, lo dejaremos ya para el próximo vídeo. Así que, os invito como siempre a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.